Es tremendo esto que ocurrió en Misiones, una nena de 5 años que está viva de milagro, realmente en Misiones ocurrió viva de milagro por una imprudencia, porque el conductor cruzó en rojo, después atropelló a la nena y lejos de darle una mano y poder, por ejemplo, llamar al 911 rápido, se fue del lugar. Está bien, era un lugar de mucho movimiento y otra gente lo hizo, pero vamos al punto de la poca empatía de este sujeto, primero para cometer una falla de tránsito, una falta de tránsito tan grave como cruzar en rojo y después ni siquiera detenerse a asistir. Ahí estás viendo la imagen de lo que podría haber sido realmente una tragedia. Misiones, el dorado, pasó en rojo, atropella a la nena de 5 años. En ese momento la nena iba con su hermana de 13 al colegio, al instituto que está ahí cerquita, al Instituto Familiar Esquivel, y de repente cuando va a cruzar una avenida, que es una de las más importantes allí en el dorado, con lo cual es importante analizar los detalles porque es una familia que dice, bueno, va la nena con la más grande al colegio, que queda a pocas cuadras en un lugar muy transitado. Y bueno, sí, es lógico que ya a los 13 años pueda ir sola al colegio con su hermanita, pero nunca te vas a imaginar que un... la verdad es cerebrado, porque ¿cómo podés denominar a un tipo que va cruzando en rojo una avenida, que va en una... a ver, que cruza en rojo en cualquier lado, pero más en una avenida tan importante como en este lugar, es el dorado, significa esa avenida que se llama San Martín, que sería la principal. Y la cantidad de personas que estaban ahí, ¿no? Cruzando la calle correctamente. O sea, no pudo no haber visto a nadie. Pero la parte... Nunca tatinó ni siquiera frenar. Que es realmente... porque por ahí, vos decís, ay, no me di cuenta, ¿no? Venía, no me di cuenta, o aceleré contra el semáforo en amarillo. No, esquivaste a dos autos que estaban frenados en el semáforo para vos pasar en rojo. Eso, la imagen en ese sentido es muy clara. Había dos autos. ¿Y la cantidad de personas que estaban ahí cruzando la calle? Claro, ahí sería el plano de otra cámara de seguridad más de cerca. Pero en la primera, vos ves que hay dos autos detenidos. Y los esquiva. Y los esquiva. O sea, pasás adrede sabiendo que el semáforo no te estaba dando el paso. Bueno, la NEA salvó de milagro, politraumatismo en la cara, sobre todo con un hematoma. Tiene para 20 días mínimo de curaciones. Está fuera de peligro de milagro porque el golpe fue fuerte. De todas maneras, hay que decir que la trasladaron rápido y la atendieron rápido. Y la policía inicia la búsqueda, bueno, obviamente después de la camioneta, hasta que da con ella en un estacionamiento. Y se puede identificar al dueño, que es un joven de 25 años, que estaba en la casa. Fue trasladado a la comisaría, donde después quedó detenido. Le secuestraron el vehículo. Y bueno, ahora se va, por supuesto, a analizar bien en detalle esas dos cámaras de seguridad que muestran la barbaridad que hizo.